Para cambiar la foto de perfil de nuestra cuenta, ya ha iniciado la sesión, vamos a entrar a la parte superior derecha, vamos a ir a la sección donde dice settings Inmediatamente nos aparece la sección de profile o perfil y vamos a darle en donde dice actualizar foto de perfil Le damos a dar clic aquí en la zona de arriba porque lo que queremos es cambiar la imagen o editar la imagen que ya está Una vez seleccionada la imagen que ustedes quieren cambiar, simplemente la arrastran, la hacen más grande o donde ustedes quieran ponerla Yo en este caso la voy a dejar así como está porque se ve muy bien, y la vamos a dar en guardar Y listo